¿Te imaginas que una chica se vengue de todos los chicos que lastimaron a su mejor amiga? Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Promising Young Women. La película comienza en un bar, donde tres compis llamados Jim, Jerry y Paul, están diciendo que la chica que está sentada en el sofá es muy bonita, por lo que Jim se la acerca y le pregunta si está bien, a lo que Cassandra le dice que no, ya que está bien borracha, así que Jim se ofrece a llevarla a su casa, y mientras van en camino, él le pregunta si le gustaría ir a su apartamento a tomar algo, a lo que Cassandra le dice que sí. Y al llegar a su apartamento, el desgraciado intenta hacerle cosas indebidas, pero en eso Cassandra le dice, En realidad no estoy borracha, solo fingí para darte matanga. Al día siguiente, Cassandra sale del apartamento de Jim llena de salsa de tomate, por lo que regresa a su casa para darse un baño, pero antes ella saca una libreta, y escribe el nombre de Jim con una pluma color rojo, y mientras está cerrando la libreta, nosotros nos damos cuenta de que Cassandra ha escrito otros nombres en ella. Más tarde la doña es va a su trabajo, el cual es ser barista en una cafetería, y mientras ella está echando el chisme con su jefa, un chico llamado Ryan se la acerca, para preguntarle si le gustaría salir con él, a lo que ella le dice. Déjame pensarlo, no. Y pimba, le lanzó un escupitajo al café de Ryan, por lo que él dice, Guácala que rico, y se lo toma. Guácate las que asco. Dale like a este video para que nunca tengas que hacer tarea, y comenta si prefieres el día o la noche. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Carmen, Paloma, Marbelli, Natalia, Katsuki, y Tiburoncito, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Al terminar de trabajar, Cassandra regresa a su casa para maquillarse un poco, ya que irá de cacería esa noche. Pero como no logra ponerse guapetona, ella va a la casa de su amigo llamado Neil, para pasar el rato, y como el compio está bien borracho, él intenta pasarse de listo con ella, pero Cassandra lo voltea a ver con una mirada matadora, y le dice que todos los días ella va a bares, y finge que está borracha, solo para que tipos como él se le acerquen, y que luego ella acepta ir a sus casas, solo para escuchar música y pasar un buen rato con ellos. Y como Neil está muy asustado, le pide que se marche de su casa, pero Cassandra le dice que ni mergas, ya que antes quería que se quedara, así que Neil le dice, tú lo dijiste antes, ya no. A la mañana siguiente, Cassandra regresa a su casa, y se da cuenta de que sus papás le tienen un regalo, ya que ese día es su cumpleaños, así que Cass les agradece, y les dice que ya hasta se le había olvidado su cumple, y como ella acaba de cumplir 30 años, sus papás le dicen que es tiempo de que tenga amigos, consiga un novio, y se case, pero Cassandra les dice que ese tipo de vida no es para ella. Más tarde, Cass va a su trabajo, donde se vuelve a encontrar con Ryan, por lo que él la vuelve a invitar a salir, y para su sorpresa, la Doñiz acepta. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ese mismo día, Cassandra regresa a su casa, para ponerse un vestido muy bonito, por lo que sus papás se ponen muy felices, ya que saben que su hija por fin, le va a abrir la puerta al amor. Cuando Cassandra llega al restaurante en donde está Ryan, ellos se ponen a hablar acerca de sus vidas, y para sorpresa de ambos, ellos eran compañeros en la preparatoria, solo que nunca se hablaron. ¡Coincidencia! ¡No lo creo! Y después de varias horas, Ryan le pregunta si le gustaría ir a su casa, pero al llegar al edificio donde vive, Cassandra le dice que prefiere regresar a su casa, así que Ryan le dice, ¡Tá bueno! ¡Hay unos vidrios! Y cuando el compi se mete al edificio, la doñez le da una patada a un bote de basura. Pero yo qué culpa tengo, ¿por qué me pateas? Al día siguiente, Ryan vuelve a ir a la cafetería, solo para coquetearle a Cassandra, y cuando él intenta tomarle la mano, ella le dice, ¡Aquí no chiquis triquis! En eso, Ryan le pregunta si se acuerda de su compañero de clase llamado Monroe, a lo que Cass le dice, ¡Uy! ¡Cómo olvidarlo! Así que el chismoso de Ryan le cuenta que el compi se va a casar en unos días, y al escuchar eso, Cassandra le dice que ya se tiene que marchar, así que ella le mete el super turbo, y regresa a su casa, donde se pone en modo detective, y empieza a buscar toda la información que pueda de Monroe. Al encontrar sus redes sociales, ella ve que una de sus ex compañeras de clase llamada Madison, le comentó en una foto que está muy emocionada por él, así que ella le envía una solicitud de amistad a Madison, y luego la invita por un café, y como la doña acepta, Cassandra dice, Bueno, pues es tiempo de la venganza, una dulce venganza. ¡Muajajajaja! Al día siguiente, Amber y Cassandra van a una cafetería, donde ella le pregunta si no se siente culpable, por haber ayudado a Monroe a salirse con la suya, a lo que Amber solo le dice que es tiempo de que supere el pasado, pero Cass le dice que ni mergas, ya que por su culpa, su mejor amiga hizo la automurición. Y en ese momento se nos revela, que Cassandra ha querido vengarse de Monroe por más de 7 años, porque el desgraciado lastimó a su mejor amiga, mientras ella estaba borracha, y lo peor de todo es que Amber y una chica llamada Walker, ayudaron a Monroe para que la policía no lo arrestara, y después de que Nina murió, Cassandra juró vengarse de sus agresores. Para vengarse de Madison, Cassandra la emborracha, y luego le pide a un chico que la lleve a un hotel, donde le hará creer que ellos hicieron el frutifantástico, y como Madison está casada, ella se sentirá mal por haber engañado a su esposo. Es mi venganza, Spanky. Si llegaste a esta parte del video, comenta la palabra, amor. Al otro día, Cassandra va a visitar a su otra compañera llamada Walker, y le pregunta por qué ayudó a Monroe esa noche, a lo que Walker le dice que fue porque tuvo miedo, de que él le fuera a hacer algo malo si lo delataba con la policía. Y al escuchar eso, Cassandra se molesta, y prefiere retirarse, pero antes ella le dice, al llegar a su auto, Cassandra se siente muy frustrada, porque no sabe cómo vengarse de Monroe, pero en eso, un compi interrumpe su momento de concentración, porque le está diciendo que no se puede estacionar, en la mitad de la carretera. Pero como Cassandra es tan demoniada, ella toma un palo, se baja de su auto, y luego le da varios madrazos al coche del Don. Más tarde Cassandra va a la casa de los papás de Nina, para decirles que la extraña mucho, a lo que la doñita le dice, que es tiempo de que supere lo que le pasó, ya que de lo contrario nunca va a ser feliz. Y al escuchar eso, a Cassandra le llega el aire de la rosa de Guadalupe. Así que desde ese día, ella cambia su vida, y le da una oportunidad a Ryan. Ay el amor. Pero pero, no todo puede ser felicidad, ya que un día Madison va a la casa de Cassandra, para darle un celular, y le dice que debe ver el video que encontró, y cuando Cassandra lo hace, ella se queda tiesa, al descubrir que Ryan fue cómplice de Monroe, ya que entre los dos lastimaron a Nina. Como Cassandra está que arde del enojo que siente, ella va al trabajo de Ryan, y le dice hasta de lo que se va a morir, y al regresar a su casa, ella le envía ese video a su abogado, para que arresten a Ryan por lo que hizo, y al caer la noche, Cass se disfraza de enfermera, y va a la fiesta que Monroe organizó con sus amigos, para celebrar que se va a casar. Así que Cass lleva a Monroe a su habitación, y luego lo encadena a la cama, por lo que el compi se emociona, pero en eso, Cassandra le dice que le va a dar matanga, por lo que le hizo a Nina. Ya valió madres. Efectivamente. Y mientras el compi está pidiendo ayuda, ella toma un cuchillo, y escribe el nombre de Nina, en el estómago de Monroe, pero en eso el desgraciado rompe una de las cadenas, y le da matanga a Cassandra, ahogándola con una almohada. Nooooooo. Cassandra se merece un poderoso me gusta, por haber sido tan buena amiga. A la mañana siguiente, el mejor amigo de Monroe lo ayuda a encubrir lo que pasó. Unos días después, los papás de Cassandra y la policía hacen de todo para encontrarla, y por desgracia, solo encuentran su cuerpo enterrado detrás de la casa de Monroe, por lo que ellos empiezan a investigar qué fue lo que le pasó. Tiempo después, el desgraciado de Monroe está a punto de casarse, pero por suerte, la policía llega a arrestarlo, por haberle dado matanga a Cassandra, y también por haber lastimado a Nina. Y al mismo tiempo, también arrestan a Ryan, ya que el abogado de Cassandra, le mostró a la policía el video que Cassandra le había enviado. Toma eso, pulpiento. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver, y te espero en el próximo video.